¿Por qué muchos lo pidieron? En este video les voy a mostrar el unboxing y review de mi Porsche ¿Tu Porsche? ¿Querás decir mi Porsche? Así que será mejor que yo lo haga Ok, pero me voy no porque tú lo digas ni porque sea tuyo, sino porque tengo que dibujar ¡Hola! ¡Bienvenidos a su canal! ¡Luna de Juguetes! Oye, ¿tú debes dibujarme hoy? ¡Sí, pero es mi unboxing, ¿sabes? Bueno, aquí está el Porsche Está muy bonito Y se ve la imagen Lo que puede ser el Porsche A ver cuántas imágenes Lo que trae Como un fondo negro con una imagen Bueno, ahora vamos a abrirlo ¡Listo! Aquí vemos al clásico instructivo junto con algunas piezas Ruedas Ruedas Y rines ¡Oye! ¡Deja de jugar! Aquí está Cosa que... Luego veremos qué es Los muñecos junto con algunos accesorios y demás cosas ¡Wow! ¡El Porsche! ¡Increíble! ¡El Porsche! ¡Esto! ¿Otra pieza rara? Y... ¡Más piezas raras! ¡Dejemos la caja por un lado! ¡Ahora vamos a armarlo! ¡No! 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 Uh... You should read the instructions Sí, creo que es mejor ver el instructivo Sí, creo que es mejor ver el instructivo Y así es como quedan armados El Porsche es este Es muy bonito, me gusta todo el detalle que tiene Y... Ahorita les voy a mostrar qué puede hacer esto O qué cosas puede hacer el Porsche Y para darle esos toques de lujo Trae... Unos rines muy bonitos de color rojo Trae... Esta que es como la defensa, así Que... Pues... Parece de repuesto Este es el alerón que se supone que va atrás del auto En la parte trasera del auto Y todo esto está muy bonito El encargado del taller parece tener su computadora que está muy, muy, muy bonita A esta computadora ya le pegué las calcomanías como pueden ver Me gustó que tuviera bastante detalle e incluso se cierra y se abre Me gustó mucho Trae su... pues su botecito o sus herramientas Es como para simular que hace su trabajo o... Para jugar, ¿no? Para jugar, claro Para jugar La única pieza útil que le veo el caso es como esta La verdad es una pieza muy rara Eso es lo que muchos dirían Pero sí sirve bastante Y ahora les voy a mostrar por qué Esta pieza es muy útil porque sirve para cambiar los rines rojos de aquí que ya mostré hace unos minutos Así... Pero antes hay que utilizar este que se llama elevador o gato Este... Se coloca aquí Y... Así es como se levanta el coche Esta... Entra en acción Aquí colocándola como... Así... Giras... Y ya quitas el rin Ahora... Tomamos este rin que me gustó ¡Ay! Se cayó por aquí Y... Se lo ponemos... A la llanta que le quitamos el anterior rin Se lo colocamos y... ¡Está muy bonito! ¡Woo! Para la defensa únicamente debes de jalar esta cosa que cuesta un poquito Una vez retirada la defensa Tomamos la otra que está acá ¡Ay! Está al revés Y la ponemos ¡Ay! ¡Cuesta un poquito! ¡Listo! Ahora para el alerón Voy a tomar aquí la... El taller Y voy a sacarlo Este va... Atrás... En estos huequitos Y... ¡Wow! Así se ve Un detalle que me gustó Es que se abre el motor a la cajuela Y... Pues... Están bastante detallados Muy bonito Y... Se cierra Pero este cuesta un poquito de trabajo Como que tienes que meterlo Y luego bajarlo Aquí... Abajo... Tiene un pequeño espacio Si lograr o no tal mientras lo armaba En el que se meten pues unas pilas Y aquí... Se ve el espacio en un botón Que... Lo... Click... Y... Prenden las luces de adelante Y... De atrás A mí me gustaron más las luces de atrás Porque siento que brillan mucho más Luego... Al segundo click De este mismo botón Aquí se ve... Y... Se prenden... Las luces del tablero O... Atrás del volante Que es como para simular de que... Pues... De que está conduciendo ¿No? El único problema o... Pero que le pongo Es que no se abren las puertas Por lo cual... Para meter los muñecos Debes de... Retirar el... Techo Así... Y meter el muñeco Aquí... Ay... Bueno... Algo así... Creo que... Se debe de acomodar un poquito mejor Bueno... Así es como se meten Oye amigo... No me das un aventón ¡No! ¡Si tú no cabes! Ya que se fue Goku Para cerrar el auto O el techo del auto Lo colocas este aquí Y... Así... Y... Queda el muñeco adentro Los detalles Que no me gustaron Fue que... En los... Laterales de la puerta O en estas cositas No viene el espejo Vienen como... Huecos Huecos y huecos Jejejeje Y otro detalle Fue que... Pues... Nos abren las puertas Pues... A mi no me gustaría Tener un coche En el que Nos abrieran las puertas Pero esto No es impedimento Para que no se sepan Nuestros amigos ¡Tú no Goku! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! Si te gustó este video Y quieres ver este post en acción Pásate por mi canal Luna de Juguetes ¡Adiós amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!